¿Sabías que la gastroenteritis puede hacerte temporalmente intolerante a la lactosa? Es verdad, pues en este video vamos a platicar de cómo sucede esto y de cómo funciona en detalle el intestino delgado. Entonces, a manera de repaso, una vez que ponemos comida en la cavidad bucal o boca, se mastica, se envía al esófago y termina en el estómago donde se bate, luego se introduce al ácido donde se forma el quimo y se entrega la primera parte del intestino delgado. Ahora, el intestino delgado tiene tres partes diferentes. Echemos un vistazo. La primera parte del intestino delgado se llama duodeno, este recibe el quimo que acaba de ser procesado en el estómago y es la parte de todo el tracto gastrointestinal donde ocurre la mayor digestión, la mayor descomposición de productos alimenticios ocurrirá en el duodeno. Muy bien, entonces la siguiente parte del intestino delgado se llama yeyuno, lo escribiré aquí, yeyuno. Y esta es la parte de todo el tracto gastrointestinal donde ocurre la mayor absorción, así que la mayor absorción de nutrientes sucede en el yeyuno. Finalmente, después de que la comida pasa al yeyuno, llega la última parte del intestino delgado que se llama yeyuno, y aunque en el yeyuno no se da la mayor absorción ni una superdigestión, sí hay cosas bastante importantes que se absorben aquí, como la vitamina B12, vitamina A, D, E, K. Sólo voy a escribir absorción importante. Hay algunas cosas importantes que se absorben en el yeyuno. Ahora, la parte más ocupada del intestino delgado es el duodeno, porque hay muchas cosas que están involucradas en este proceso de digestión. Por lo tanto, hay cuatro claves que debemos tener en cuenta. En primer lugar, el estómago va a entregar un manojo de quimo o comida procesada al duodeno, así que se va a trabajar con todo ese quimo. También habrá ciertos ácidos estomacales que transforman los alimentos en quimo, eso va a estar presente en el duodeno. Además del estómago, el hígado y la vesícula biliar también van a ser importantes para entregar bilis en el duodeno, entonces dan bilis. Y como lo hablaré en un video posterior, la bilis se compone de dos cosas diferentes, sales biliares y pigmentos biliares. Y más allá del hígado y la vesícula biliar, el páncreas también entrega un par de enzimas muy importantes para la digestión, de modo que por ahora sólo voy a escribir enzimas, y en un minuto voy a hablar sobre qué enzimas son las que entrega el páncreas. Finalmente, el duodeno tiene lo que se llama enzimas de borde en cepillo, eso es muy importante para la activación de ciertas enzimas, y también para la digestión de varios nutrientes que vamos a discutir. Hablemos un poco más sobre este borde en cepillo. Ahora voy a hacer un dibujo del duodeno. Recordemos que es la primera parte de nuestro intestino delgado, dibujaré sólo un pequeño tubo conectado por aquí, y luego voy a ampliar la pared para ver mejor lo que está pasando allí. Encontraremos muchas más cosas de las que se pueden ver a simple vista. En primer lugar, la pared no es sólo una línea recta, en realidad hay muchos pliegues en la pared que ayudan a aumentar el área de la superficie, piénsalo. Si estamos tratando de digerir tanto como podamos, debemos asegurarnos de que haya mucho espacio donde podemos hacer contacto con la comida que pasa. Entonces, si este es el interior de nuestro duodeno y este es el exterior, tal como lo dibujamos aquí, esto es el interior y exterior, podemos notar que esta pared tiene muchas proyecciones. Estas proyecciones se llaman vellosidades, una sola de ellas se llama vellosidad, sólo una vellosidad. Estos son un par de pliegues que ayudan a aumentar la superficie de nuestro duodeno. Ahora, ahí no es donde termina la historia. Si echamos un vistazo más de cerca a una de estas vellosidades, encontraremos que hay aún más proyecciones, incluso proyecciones microscópicas más pequeñas. Para esta única vellosidad, que tenía una línea horizontal aquí por su forma, notarás que no es una línea recta, sino que también tiene muchas proyecciones. Si tuviéramos que adivinar por qué existen todas estas proyecciones, diríamos que aumentan aún más nuestra superficie. Ese es el nombre del juego cuando estamos en el intestino delgado, aumentar nuestra superficie, y estos pequeños se llaman microvellosidades, de modo que tenemos estas vellosidades que podemos ver si ampliamos la pared del duodeno. Y luego, si ampliamos una sola vellosidad, encontraremos que tiene muchas microvellosidades para aumentar nuestra superficie, porque eso permite una mejor digestión. Cuando decimos enzimas de borde en cepillo, son muchas enzimas que están presentes en este borde en cepillo. Piensen en eso. Estas vellosidades y estas microvellosidades no son diferentes a las cerdas de un peiné, actúan para aumentar el área de superficie o lugares donde vamos a tener interacción con la comida que queremos digerir, entonces hay enzimas que están presentes en este borde en cepillo. Sólo para aclarar el punto, todas estas microvellosidades y vellosidades juntas constituyen el borde en cepillo de nuestro duodeno. El borde en cepillo, que es el aumento del área de la superficie de la pared, ayuda a digerir los alimentos con las enzimas que están presentes, y como veremos más tarde, en el yeyuno ayuda a la absorción. Ahora, en otro video, hablaremos en detalle sobre el proceso de digestión.